Estamos en la recta final de la UMSA en Movimiento y vamos a hablar sobre un tema que interesa, que compete a toda la comunidad estudiantil. A las 13 facultades, a las 50 carreras, estén muy atentos porque se abrió, se lanzó la convocatoria para hacer su carrera paralela. Para eso nos está acompañando Marco Pol, quien es un universitario de la Facultad de Humanidades. También nos está acompañando Alison y Andrea Lisset Flores. Bueno, precisamente chicos, bienvenidos a la UMSA en Movimiento. Gracias por estar aquí y bueno, coméntenos un poco más acerca de qué se entendería, primero que nada, para todas las personas que nos están viendo, qué se entiende por carrera paralela. Primero, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a mencionar que la Universidad Mayor de San Andrés, a través de lo que es el Vicerrectorado y la División de Gestiones, Admisiones y Registro, suele publicar lo que es las plazas programadas de las carreras de la UMSA y para esto se pide lo que es a toda la comunidad estar atentos a las fechas de solicitud de la entrega de documentos. Para esto es importante conocer también lo que es los requisitos de la convocatoria. Estos también se pueden ver en lo que es la página de gestiones.umsa.gov. Para esto vamos a hablar también acerca de lo que son los requisitos. Bueno, precisamente, ya que lo mencionas, estimada Andrea, Alison, si nos puedes comentar todos los requisitos que uno debe recabar como universitario para poder postular a estas convocatorias. Claro que sí, muy buenas tardes. Primeramente, que son para los requisitos de lo que es carrera paralela, tiene que ser una carta dirigida a la jefa de la División de Gestiones, Admisiones y Registros, que es María del Carmen Carbet Amboni. Entonces, tiene que ser primero lo que es una carta, donde tiene que mencionar lo que es la carrera de origen y la carrera de destino. Después, tiene que juntar lo que son unos documentos más simples, que son el fotocopia simple de lo que es el título de bachiller. Aparte, también tiene que tener lo que es el récord académico de su carrera, donde esta tiene que estar firmada por lo que es el director de la carrera. Aquí se tiene que mostrar lo que son las notas, que tiene que estar ahí el promedio, de que tiene que ser a partir de lo que es el 60%, y también lo que son las materias, igual a partir del 60%. Entonces, no, 65%, perdón. Entonces, después de eso, también tiene que tener lo que va a ser una fotocopia simple de carne de identidad, una fotocopia igual de lo que son, de que es la matrícula, la última matrícula de la carrera de origen. También tiene que tener el plan de estudios, donde esta tiene que ser sellada y firmada por lo que es la carrera de destino del Cártex. Igualmente, eso también tiene que ver lo que son con los estudiantes egresados. Igual tienen que ir a su carrera de origen si es que quieren hacer esto. Y aquí un punto también muy importante, que es lo que es para estudiantes egresados, de que tienen que presentar una fotocopia igual simple de su certificado, de que hayan concluido sus estudios. Ahora, para lo que son también homologaciones o algunas convalidaciones, si es que en alguno hay un caso en este, tiene que presentar un informe de que, y junto también con el certificado de notas, porque aquí también está entre paréntesis, lo pueden ver también en la documentación, donde no se acepta lo que es la tabla de homologaciones, si no se va a ser rechazada. Aquí también tiene que tener lo que es, si son estudiantes que están así regularmente en la carrera, tienen que tener lo que es el promedio mínimo de notas, que es de 65%. También tiene que tener lo que es de las materias aprobadas, igual un 65%. Dependiendo, algunas carreras duran entre 5 a 4 años, así que el 65% tiene que estar acabado. Pero si es que tienen a partir del 80 o incluso más, estas dos opciones ya no, directamente ya puede presentar su documentación, que tiene que ser en un folder color guindo, que se entrega en ventanilla número 5. Esta de acá tiene que también, tienen que ver lo que es la documentación, ya que son demasiadas carreras dependiendo de la facultad. Salió también lo que son, como un ejemplo, como la facultad de arquitectura, que es el 14 de octubre, o sea, este lunes ya tendrían que ponerse al corriente con eso, porque directamente es esa fecha de 9 a 12 que son las ventanillas, digo, la ventanilla 5. Claro, para esa carrera en específico. Exactamente, y así cada facultad, igualmente, luego es de ciencia, derecho, político, igual es el 15, o sea, ya es diario, o sea, ya no se puede aceptar, digamos, de la anterior facultad al día siguiente. Por eso está fecha programada, también porque son cupos, o sea, no se puede entrar así un mundo, todos los que quieran, aunque quisiéramos, pero no se puede, son cupos limitados. Marco, existe confusión a la hora de presentar estos requisitos, ahorita nos está despejando y disipando muchas dudas bastante importantes, pero precisamente en qué, en dónde tienen que llevar, cómo tienen que llevar, en qué horarios los van a atender, qué datos importantes nos puedes mencionar para todas las personas que están viendo, para todas las personas interesadas, los cupos, y por ejemplo, por ejemplo, mi caso, yo soy de comunicación social y quisiera, digamos, por decirte, irme a ciencias políticas, cómo se hace, qué me van a pedir, todos los detalles, por favor. Bueno, primeramente debo mencionar que son tres modalidades, ya, son carreras paralelas, paraprofesionales y traspaso, ya, ahora, hay facultades como, por ejemplo, la de Derecho y Ciencias Políticas que no reciben a estudiantes con paralelas, ya, y también Medicina, por ejemplo, porque son cupos bastante copados, entonces, no, por reglamento, no, ya no reciben. Ahora, disculpame que te interrumpa, permíteme, por favor, ¿qué carreras más son las que no reciben? Así, por ejemplo, las políticas de Derecho mencionan que no hay carrera paralela en Derecho y Ciencias Políticas en su facultad. ¿Qué otras carreras más, aparte de Medicina, son solo esas dos? Derecho, Ciencias Políticas, Medicina, Ingeniería, las que son copadas como Civil, después está en la Industrial, y algunas otras carreras de acuerdo a los cupos también, por ejemplo, Psicología, el año pasado no estaba con cupos, es de acuerdo también a cómo entran en el examen de dispensación o los prefacultativos, si se llena o no se llena, entonces, es de acuerdo de eso que los consejos ven los cupos que tienen disponibles. Ahora, en cuanto a los requisitos, como les estaba mencionando mi compañera Alison, prácticamente son diferentes en cuanto a traspaso, en cuanto a profesionales y en cuanto a paralelas. Por ejemplo, para traspaso, si uno quiere traspasarse de una carrera a otra, puede hacerlo de, digamos, de humanidades a las facultades sociales, lo puede hacer, pero tiene que tener en cuenta que si su carrera es anual, tiene que haber tomado dos materias mínimo, y si son semestrales, cuatro materias, o sea, dos, dos, pero tienen que sumarse cuatro. Tienen que también tomar en cuenta, en el caso de traspaso, que tienen que presentar el certificado de la biblioteca, que tiene que estar ahí, que no deben ningún libro. Eso como requisito. Y tienen que presentar en la ventanilla, igual en la ventanilla 5, de 9 a 10 a.m. Esto también tiene que ustedes, como estudiantes, ver el cronograma que tiene cada carrera, como está en la convocatoria. Están los días específicos, que solo es un día por carrera, no pueden presentar al día siguiente ni nada, y el horario también. Las ventanillas cierran en punto. Si es de 9 a 10, van a cerrar en punto y es, y tienen que estar más antes incluso, porque si no, van a hacer un gasto innecesario de los documentos. Por ejemplo, de los profesionales, que tienen que presentar todo en original, su certificado de nacimiento. Todos sus documentos. Todos sus documentos. Si son maestros normalistas, también tienen que presentar su título de provisión nacional. También pueden, en esta modalidad, presentarse los militares, con título constitucional, y también, obviamente, los que son profesionales, con un diplomado que sea a nivel nacional, de universitarios. Ahora, también a esto tiene que estar regido también su certificado de calificaciones, más que todo para los profesionales. Si están en pregrado, posgrado, tienen que presentarlo eso. Todos estos documentos tienen que ser originales. Y también, al margen de eso, tiene que estar un juego de fotocopias también, de todos estos documentos que también se especifican en las convocatorias. Esto tienen que presentarlo en un folder color naranja, en la ventanilla 8. Igual, en el horario específico, no pueden presentarlo en otros días, porque no les van a recibir. Va a ser un gasto innecesario que van a hacer. Tienen que estar puntuales, en el horario y en el cronograma, según la carrera que está señalada en la convocatoria. Marco, para ir terminando, ¿qué se entiende por convalidación de materias? Bueno, la convalidación de materias es como, por ejemplo, son planes de estudios similares. Por ejemplo, de psicología y ciencias de la educación. Hay materias como teorías y sistemas 1, o si no, estadística 1, o desarrollo humano. En educación, se puede llevar los mismos contenidos, pero con diferente nombre. Ustedes lo que tienen que hacer es ver los contenidos. Si son los mismos y son similares, entonces presentan una carta a la dirección de destino que esos contenidos ya los han llevado y que solicitan convalidarlos. Ahora, esta convalidación se hace una vez que ustedes ya han sido aceptados a lo que es carreras paralelas. Y ahí tienen que realizar otro trámite que es de convalidación. Tienen que presentar el certificado de convalidaciones, el libro que les da CARDEX de carrera de todas las materias que quieren convalidar, que tiene un costo específico según las materias también que van a convalidar. Entonces, todo eso lo tienen que hacer después. Marco, lo último, y por favor, sé muy conciso, sumamente breve. ¿Dónde pueden encontrar toda la información las personas? Bueno, toda la información la pueden encontrar en la página que estaba diciendo mi compañera, que es carreras paralelas UMSA. Ahí están todos los requisitos, el cronograma. Y los demás datos. Y los demás datos. Ahí también encuentran lo que es traspaso y para profesionales. Muchísimas gracias, Marco, Alison, Andrea. Infinitas gracias por ser parte de la UMSA en Movimiento. Y bueno, todas las personas que están interesadas ya saben a dónde dirigirse, a qué páginas se tienen que dirigir para recabar toda la información y puedan entregar los documentos de manera precisa. Con esto los invitamos a la última pausa de la UMSA en Movimiento, pero enseguida retornamos con mucho más. Gracias.